La senadora Cecil de León Villar viola la constitución y promociona de manera adelantada su imagen en Chiapas. Espectaculares que fueron colocados por su informe como representante en el Senado de la República no han sido retirados y lucen en diferentes puntos de Tuxtla Gutiérrez, esto a pesar de que su evento fue realizado el pasado 5 de diciembre de 2021. El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana ha sido enfático en advertir que la publicidad se coloca 7 días antes del informe y se retira hasta 5 días después. Pero a Cecil no le ha importado. Incluso viola la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, que todo senador y senadora tiene como encargo cuidar y respetar, al ignorar el artículo 134, donde de manera textual dice La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tal en los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Cecil de León incluye en sus espectaculares su nombre, su imagen, lo que implica una notoria promoción. A la par de esta promoción adelantada, en sus redes sociales publicita giras por municipios de Chiapas, regalando juguetes a la niñez. La unidad familiar, como lo dice nuestro partido, y como lo vemos en el país, la unidad familiar es lo que nos va a sacar adelante. Por ser senadora, el Instituto Nacional Electoral, el INE, debe ser la instancia que sancione a la legisladora por estos actos, previa denuncia, que puede presentar cualquier ciudadano. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.